Bueno, aquí vemos una mata que se ve con el follaje típico para Fusarium. Esto es de banano, este sería Fusarium raza 1. Y aquí vemos la compañera que va a hacer la prueba para corroborar si realmente tenemos Fusarium raza 1. Entonces ahí le está haciendo y le hace un corte. Le hace un corte. Y vamos mirando. Ya como vemos la mata arriba, vea, ese amarillamiento. Y miramos acá. ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que se ven ahí, ingeniera? Silema y el floema taponado. Los haces vasculares taponados por la bacteria. Ah, no, esto es un hongo. Por el hongo. Por el hongo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Colocamos otra vez la cosita ahí. Desinfectamos con el amonio cuaternario. Desinfectamos ahí. La herramienta también. Cortamos acá. Y le hacemos una cura. Y le ponemos como una cura. ¿Para qué? Para que los insectos no vengan a chupar ahí y a llevarse una enfermedad en el banano. Entonces, ahí queda esta mata, la vemos acá con las hojas amarillas. Y si miramos hacia abajo, vamos a ver otras maticas. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer un acercamiento. Miren, con las hojas amarillas. Es banano. Entonces, miren esta. Nos está presentando síntomas de fusarium. Posiblemente raza 1. Porque si fuera raza 4, ya tendría también el plátano. Y aquí tienen plátano y banano. Entonces, allá vemos la mata afectada. Y si nos movemos acá, vemos otra afectada. Esos son los síntomas de fusarium en banano.